El puede y el puede Yo sé que Cristo puede sanar a los enfermos Resucita a los muertos El puede y el puede Yo sé que Cristo puede sanar a los enfermos Resucita a los muertos Tus ojos como llamas de fuego Tu boca como espada de doble filo Tu pelo como blanca lana Tus pies como el cerebro unido El puede y el puede Yo sé que Cristo puede sanar a los enfermos Resucita a los muertos El puede y el puede Yo sé que Cristo puede sanar a los enfermos Resucita a los muertos Mi Dios es aquel Quien dividió la mar Quien sanaba a los enfermos Resucita a los muertos El puede y el puede Yo sé que Cristo puede sanar a los enfermos Resucita a los muertos El puede y el puede Yo sé que Cristo puede sanar a los enfermos Resucita a los muertos El que cabalga sobre las alas del viento El que se viste de blanco como de vestidura Él usa los muertos Él usa los vientos como mensajeros Él usa los vientos como mensajeros Él usa los vientos como mensajeros Y hasta su ministro llamas de fuego Él puede y el puede Yo sé que Cristo puede sanar a los enfermos Resucita a los muertos Él puede y el puede Él puede Yo sé que Cristo puede sanar a los enfermos Resucita a los muertos Se puede Él puede Yo sé que Cristo puede sanar a los enfermos Resucita a los muertos Yo sé que Cristo puede sanar a los enfermos